A menudo decíamos que se cumpla más de un criterio para incluir el valor en la suma. Sumar.si no permite esto, por lo que se creó la función sumar.si.conjunto. Esta función permite realizar búsquedas con dos o más criterios que deben darse. La función sumar.si.conjunto es una función de Excel muy útil que nos permite sumar los valores de un rango de celdas que cumplan con varias condiciones que indiquemos. A diferencia de la función sumar.si que solo nos permite sumar los valores de las celdas que cumplan una condición concreta, con la función sumar.si.conjunto podemos definir hasta 127 criterios. Esta función sirve para sumar varios valores que cumplan con los criterios que definamos. Existen dos diferencias entre sumar.si.conjunto y sumar.si. La primera es que esta función permite establecer uno o más criterios de comparación para hacer la suma como lo hemos indicado. La segunda diferencia se encuentra en su sintaxis. La sintaxis de la función sumar.si es el siguiente. El signo igual, seguido del nombre de la función sumar.si.conjunto y entre paréntesis los argumentos. Rango de suma, rango criterios que podemos tener rango criterio 1, luego los criterios que puede ser criterio 1 y luego podemos tener también rango criterio 2 y luego criterio 2. Como vemos, el criterio rango de suma se encuentra ahora al principio y las condiciones van al final. Es importante comprender que el orden de los argumentos es diferente entre la función sumar.si.conjunto y sumar.si. En concreto, el argumento rango de suma es el primer argumento de la función sumar.si.conjunto, pero es el tercero de sumar.si. Este es uno de los principales problemas que surgen cuando se usan estas funciones. Los argumentos de la función sumar.si.conjunto son rango de suma, que es un argumento obligatorio, es el rango de celda que contiene los valores a sumar. Rango criterio 1, que también es obligatorio, es el rango en que se buscará el criterio 1. Rango criterio 1 y criterios 2 establecen un par de búsqueda que se usa para buscar un rango con criterios específicos. Una vez que se encuentran los elementos del rango, se agregan los valores correspondientes de rango suma. El siguiente argumento vendría a ser el criterio, en este caso criterio 1, que es obligatorio, es el criterio que deben cumplir las celdas del rango criterio 1. Luego podemos trabajar con más criterios como hemos indicado, vendría entonces rango criterio 2, en este caso es opcional. Es el rango de celdas que será evaluado por el criterio 2. Y luego vendría el criterio 2, que también es opcional, es el criterio que deben cumplir las celdas del rango criterio 2. Como indicamos, podemos introducir hasta 127 pares de rango y criterios. Debemos tener presente algunos consejos para usar la función sumar.sig conjunto en Excel. En el caso de que se muestre 0 en lugar del resultado esperado, debemos asegurarnos de que los argumentos criterio 1 o 2 estén entre comillas si estamos usando valores de texto, como puede ser el nombre de una persona. Si el resultado es incorrecto cuando rango de suma tiene los valores verdadero o falso, debemos tener en cuenta que los valores verdadero y falso para el rango de suma se evalúan de forma diferente, lo que puede dar resultados inesperados cuando se agreguen. Además, las celdas de rango suma que contengan verdadero se evalúan como 1, los que tienen falso se evalúan como 0. El uso de caracteres como DIN como el signo de interrogación y el asterisco en criterio 1 y 2 pueden ayudarnos a encontrar coincidencias similares pero no exactamente iguales. Se debe usar el mismo número de filas y columnas para los argumentos de rango. Tener en cuenta que el argumento rango criterios debe contener el mismo número de filas y columnas que el argumento rango de suma. En este caso tenemos dos rangos y deseamos calcular la suma de los números que cumplan dos condiciones, que tengan asignado la letra A y que el número sea mayor a 10. Para obtener el resultado debemos usar la función sumar.si.conjunto y como argumentos tendremos al primero, que es rango de suma, el rango que contiene los valores que deseamos sumar, que en este caso es el rango desde B2 hasta B9. El siguiente argumento rango de criterios 1, aquí ingresaremos el rango de celdas que contiene los caracteres, en este caso el rango desde C2 hasta C9. El argumento criterio 1 en este ejemplo es que sea igual al carácter A, por eso que colocamos entre comillas igual a. el símbolo de B2 hasta B9, que contiene los valores numéricos. Y el siguiente argumento que es criterio 2, es que el número a sumar sea menor a 10, por eso que colocamos entre comillas el símbolo menor y el número 10. Según observamos quienes cumplen las dos condiciones son los números 2 y 9, que tienen asignado el carácter A y que sean menor a 10. Por eso el resultado es de 11, la suma de los dos números de 2 más 9. A continuación explicaremos con ejemplos prácticos el uso real de la función sumar.si.conjunto. Imaginemos que estamos analizando los sueldos de los empleados y queremos saber el total de sueldo de los empleados de sexo femenino y que pertenezcan a la categoría B. Tenemos una tabla de los empleados con la categoría a la cual pertenecen y también el sexo de cada uno y el sueldo básico. La forma más rápida de saberlo sin modificar la tabla es sumando los sueldos usando la función sumar.si.conjunto. Así sumaremos los valores de forma selectiva en función de los criterios que queramos con una sola función. En la celda C29 insertaremos la función. Después de seleccionar la celda, clic al icono Fx o podemos presionar la combinación de teclas chismas F3 para abrir el cuadro de diálogo de insertar función. Luego seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función que es matemáticas y trigonométricas y de la lista seleccionar una función ubicamos a la función sumar.si.conjunto. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. A continuación ingresaremos los parámetros o argumentos. En rango de suma seleccionamos el rango de celdas del sueldo básico. Es decir, seleccionaremos el rango desde la celda H5 hasta H24. El siguiente argumento es rango criterio 1. Acá seleccionaremos el rango de celdas en el que se buscará el criterio 1. En este caso seleccionaremos el rango de celdas del sexo. Seleccionamos entonces desde la celda C5 hasta la celda C24. En el siguiente argumento que es criterio 1 indicaremos la condición que debe cumplir el rango criterio 1. En este caso que el sexo sea F. Colocamos el carácter F. Es decir, que los empleados que buscará son el sexo femenino. En el siguiente argumento que es rango criterio 2 es el segundo rango de celdas que será evaluado por el criterio 2. Y para este ejemplo es el rango de celdas de la categoría. Seleccionamos entonces el rango desde G5 hasta G24. Y en criterio 2, que es el último argumento, escribimos el carácter B que corresponde a la categoría. No importa si escribimos el texto en mayúscula o minúscula o la primera letra con mayúscula, pero nunca debemos olvidar las tildes o la función no encontrará el criterio. También podemos hacer referencia a la celda G5 que contiene la categoría B. Luego de ingresar todos los argumentos con sus condiciones, como podemos observar, clica el botón Aceptar. Esta función le está diciendo a Excel que sume los valores que se encuentran en el rango de H5 hasta H24 si cumple con las condiciones de criterio, que sea el sexo femenino y que sean de la categoría B. Como se observa, cada criterio que se debe cumplir va antecedido del rango donde se encuentra. Lo primero que se coloca en la fórmula es el rango que se debe sumar. Seguidamente, cada criterio con su respectivo rango. Excel sumará los valores del rango indicado solo si se cumplen con todos los criterios señalados. Excel nos devuelve para este ejemplo el resultado de 7000. Si anteriormente has sumado una a una las celdas de Excel, seguramente después de esta lección ahora sabrás que podemos ahorrar mucho tiempo aplicando la función sumar.si.conjunto. Estas dos funciones sumar.si y sumar.si.conjunto mejoran y aumentan las posibilidades de realizar sumas. Ambas permiten sumar únicamente los elementos que coinciden con un criterio, sumar.si o con varios criterios, la función sumar.si.conjunto. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más de Excel. ¡Gracias! ¡Gracias!